¿Para qué puede servir un podcast? Pues un podcast puede servir para radio y tele, ya lo he dicho, una vez que ya tienes el material emitido pues ya lo aprovechas y lo emites gente como La Sexta ve muy claramente que el coger contenido que ya ha emitido lo mete en el Youtube y lo distribuye y encima además lo puede meter en forma de podcast y tiene incluso más seguimiento que en directo, con lo cual le da más oyentes o más televidentes. Aprovechan el material ya que tienen, son productoras en potencia, son las que mejor van a hacer todo porque son las que tienen los medios un usuario como nosotros podemos montar nuestra propia radio, eso que siempre ha sido tan difícil de poner una antena arriba y que los vecinos no escucharan, quien haya tenido esa inquietud, yo no la he tenido, pero vamos yo empecé en radio creando un poco que se me escuchara lo que yo decía o la música que a mí me gustaba, compartirla con los demás pues nosotros ahora con el podcasting podemos decir lo que queramos o incluso en televisión si tenemos una cámara y también medios podemos hacer televisión lo emitimos nosotros, igual no tenemos nadie, nadie que se suscriba, ningún suscriptor pero lo hacemos y nos gusta otra cosa es que tengamos éxito que tampoco es el objetivo hombre, si hay éxito habrá después algún tipo de recompensa y en la educación es lo que os decía antes que permite una enseñanza sin limitaciones había puesto sin límites pero lo quité y lo cambié por limitaciones porque no es lo mismo sin límites es verdad porque puedes hacer todo lo que quieras y todos los capítulos que te dé la gana pero sin limitaciones porque no dependes de un tiempo ni de un lugar para poder escuchar un contenido un producto, un podcast por eso desde idiomas desde enseñar cómo funciona una aplicación a través del podcast luego os enseñaré cómo, os diré cómo debates que se pueden formar en una habitación en los videojuegos pasa mucho yo hago un podcast de videojuegos y pasa mucho que lo que hacen es pues pongo un micrófono aquí y mis amigos vienen a merendar y hablamos de videojuegos y este es una mierda y este no sé qué y este no sé cuánto bueno, la libertad también que tiene el podcast que no hay censura si quieres hacer algo más comercial es como todo si quieres ganar dinero con ello no vas a poder decir según qué cosas de los que te patrocinan o los que te permiten tener dinero para poder hacer cosas más avanzadas o tener una herramienta mejor para poder hacer un buen micrófono o lo que sea conferencias las aplicaciones pueden ser las que queráis cada uno supongo que tendrá un área y sabrá cómo aplicarlo a lo suyo pues mira, yo podría hacer un podcast con los niños en el que podríamos contar un cuento infantil y lo podríamos emitir para que los padres se lo bajaran desde casa y se lo bajaran al coche es más, incluso estáis viendo que los propios vehículos están ya integrando sistemas para poder escuchar reproductores MP3 no quiero decir siempre la palabra iPod pero es que iPod y podcast que siempre han ido ligados ¿por qué? luego os explicaré por qué porque es mucho más cómodo pero vamos, que la tendencia es que cada vez más y en cualquier sitio incluso en el coche uno pueda escuchar lo que quiera y cuando quiera hay diferentes CAS lo que decía antes CAS viene de broadcast de emitir hay diferentes realmente a ver, yo he elegido tres seguramente los americanos habrán inventado alguno porque alguno más porque son así les gusta mucho inventar cosas el podcast se puede distribuir en distintos formatos no voy a entrar mucho en ellos en los diferentes que hay porque sería realmente un coñazo y no quiero aburriros pero seguro que os suena el MP3 que es básicamente para audio luego veremos lo que es el MP3 y cómo se consigue un MP3 o qué significa un MP3 un MP4 que es para vídeo es digamos la evolución del MP3 OGG es un formato parecido al MP3 todo esto es sonido esta primera parte de podcast es sonido OGG es un formato que te permite más calidad comprimiendo o teniendo un menor tamaño de archivo luego explicaremos no esto pero viene también del MP3 y el WAV bueno son distintos formatos el videocast que como podéis imaginar son podcast pero de vídeos generalmente cuando nos referimos a podcast entendemos o sobreentendemos que es de audio y cuando decimos videocast es que son de vídeos y de vídeos hay un montón pero incluso vais al Carrefour y podéis encontrar reproductores de MP3 perdón de MP4 que te lo pone ¿no? Dibix y dices uy ¿esto Dibix qué es? o MP4 bueno pues así dicho en bajo los que nos bajamos películas de internet pues hombre es mucho más cómodo el poder poner el disco grabando el archivo directamente como CDDatos que no convirtiéndolo en DVD que el consume no sé qué no sé cuánto entonces bueno son distintos formatos para poder emitir lo mismo pero la diferencia entre ellos no os llevéis a engaños la diferencia es que pueden comprimir más o menos el resultado final o que puedas ver más o con menor calidad lo que has hecho el producto que has hecho el AVI por ejemplo es el que más pesa el WAP es el que más pesa y luego está el screencast que el screencast es básicamente un videocast pero se está poniendo muy de moda y sobre todo en la parte de educación es muy interesante y lo iréis viendo en un futuro espero no demasiado lejano cada vez con más frecuencia porque un screencast es un videocast solo que estás viendo como una persona maneja un programa llevando el puntero aquí y con la propia voz explicando ahora vamos a abrir un archivo vamos a configurar preferencias no sé qué es como una especie de tutorial de aplicaciones informáticas básicamente se puede aplicar lo que sea pero bueno lo que te graba es la pantalla del ordenador eso está muy bien para cuando alguien tiene que explicar cómo funciona un programa sea lo que sea incluso para la administración pública de estos que hacen específicamente para esa empresa para una diputación o para lo que sea y claro o se hace un manual un tocho así que nadie se lee y se lee por encima y le dice al compañero ¿y esto qué se hace? o si se hiciera bien se podrían hacer estos tutoriales y uno se pone 5 minutos y en 5 minutos seguro que aprende más que la media hora que ha dedicado para leer dos líneas casi porque uno no entiende nada ahí pero vamos que sepáis que es una tendencia que está cada vez más en alza el screencast conceptos básicos de sonido esto es lo que me interesa que sepáis porque hay muchas cosas que vale si podéis aprender lo que es un podcast un podcasting es una forma de distribución bla 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 pero hay que conocer un poco como todo en la vida un poco desde raíz ¿qué es una onda? ¿qué son los decibelios? ¿qué es ese número que aparece en muchos CDs? 44.100 hercios o 44,1k hercios ¿qué son 16 bits? o 32 u 8 bits ¿qué son 128k? claro esto cuando si habéis bajado algún mp3 que supongo que lo habéis hecho en algún momento para cualquier cosa igual no os habéis fijado que ese mp3 tiene una serie de condiciones una serie de parámetros que son estos no quiere decir que sean estos mismos sino que un fichero tiene unos hercios tiene unos bits y tiene unos kbytes que son en caso de mp3 dependiendo de la calidad que quieras luego lo veremos tendrás más o menos calidad ¿vale? esos son los conceptos básicos de sonido podría añadir muchos más pero no quiero que os quedéis con más cosas sonidos el si sonidos